Hola a todos, aquí chavales, aquí una partida de emolición en carbón y bueno, que es de 29-2, si no me equivoco, o 29-1, o 30-2, creo que sí, y bueno, la verdad, buena partida, no todo mal, con un MP que hace que no juego con ella en meses, y bueno, la verdad, me puse reportado porque ya hay, ya me olía algo raro, ahí me van a matar o así, de la bomba que se está puesta, y bueno, voy a rechar E2, justamente curo la bomba de A, los radaros que se van colocando, la bomba de B, y entonces, justamente mato otro, justamente mato uno, también dice que me va a dar a mi ahí me saco el Predator ahora me va a dar 1 casi me mata el Predator, mira ahi rancho 1 cuando podía haber sido 2 tío y no haber sido 1 creo que por aquí cuando casi me mata ya y bueno ahi justamente lo mato de perra tiro el cobra pensé que tenia payoff a 130 y tenia en realidad a H6 así que ahí tengo la H6 ya bueno yo lo voy a lanzar a la segunda ronda veis que tengo ahí racha ya de 8 justamente le daño un montón ahí a 1 pero no muere y bueno ahí veo un montón y bueno aquí me van a matar creo me van a la bomba ahí ahí mato a ese se pueden estar en tu disparo la verdad cierro el centex tenemos quien va a matar uno con los centex luego quien va a quiera uno con los centex me mataron con racha de 11 ahí fue creo, a ver justamente me mata un cabrenazo y bueno vamos ya por todas no peta las dos no peta las dos si no peta una creo ahí y la otra la desactivan ahí y si que no muere por la cinta es tío y yo estoy flipando me mato uno más riesgo y luego vamos vamos a saco paco también te mato otro me ha faltado una para el preditor así que me voy a a borrar por todo y eso para estar en el seguro y que no me maten y bueno vamos para allá mato la segunda ronda Diego King Market por todas partes y bueno esta ronda no me voy a matar nada más va a petar la bomba así que vamos a seguir un poco para adelante bueno ya el del reaper iba 26 0 por ahí no 18 0 por ahí 18 0 y ese campeero de otro equipo bueno vamos a seguir así si 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 tiraron un payload el del reaper ahora tiene un payload yo tiro un match 6 aquí justamente me voy a cubrir un poco no por el payload que a mi lo odio o sea me gusta utilizarlo pero no no que me maten mientras la es una putada y bueno la verdad ahí que espero que salga el payload pues justamente si me siento y me hace la persona no mato a nadie ahí veo de cuando era hace un poco que salga el pelo a ver por ahora creo que fue por aquí a ver veo que entran todos a ver ahí entra uno veo donde está donde está donde está luego le está abajo casi ahí bueno si me aprendéis le hago doble baja ahí creo bueno la poca una y bueno creo que luego me ha dado doble al final y bueno voy a poner mi segundo 16 ahí está otro 16 otro cobra segundo cobra ahí voy a entrar uno así que lo mato y me lo que pasa entran todos salen el respawn por el otro lado así que me voy tengo ahí mi segundo 16 mato a ese justamente tengo el mapa que están entrando en esta casa así que me voy a un lado y casi me matan pero ¿qué pasa aquí? esto mato a ese y sale todo el respawn ahí justamente impresionante no podía salir en otro sitio joder me lo de una partida por eso bueno podría haber quedado 29 de uno pero bueno aquí ya me quedo ya tengo que abrear no joderlo un poco ya no mato uno o sea pone una bomba de humo ahí algo y bueno a ver ahora ya no me acuerdo tanto ahora me he decidido por ir no sé por dónde ir la verdad creo que primero me he decidido por aquí y bueno ahora casi un error no hay porque veo uno por ahí pero no no lo encuentro ahí se escapa por ahí y me lo quitan y bueno ahora sí que sí ahora casi casi me enfado todo hay un marker ahí me dango la granada me escapo pero eso sí se me cuenta como baja me salto por el predator voy así voy a matar a otro miren ahora entra ahí y me salvo sin verlo lo mato sin verlo me he parado a todos lados la verdad porque estaba bastante dañado y bueno ahora me salvo el predator como carroñero no quedaban ya 40 segundos y bueno ahí uff ahí dañado también bueno tiramos el predator me hago doble baja ah no por bueno hay donde fue el doble baja o no me acuerdo y ahora justamente ahí puede tener la granada ¿no? me escapé y ahora justamente hago el himalger entre las vallas esas ahí sale Javier Rey el cabrón el cus y bueno un saludo me lo pasé y bueno hasta luego 29 2 si Javier Rey 734 bueno adiós te jajón y no 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 no